En uno de sus primeros discursos, tras convertirse en la banderada de su partido, Kamala Harris reafirmó su meta de llegar a la presidencia. Hoy, enfrentamos una decisión entre dos visiones muy diferentes para nuestra nación. Uno enfocó en el futuro y el otro enfocó en el pasado. Y nosotros estamos luchando por el futuro. Esto horas después de lanzar su primer video de campaña con el lema Elegimos Libertad. Horas antes, el presidente Biden se había dirigido por primera vez al país luego de retirarse de la contienda electoral. Explicando por qué lo hizo. Desde la oficina oval, que ha sido su hogar por tres años y medio, Biden, rodeado de su familia, dijo que servir al país ha sido el honor de su vida. Y que siente que su legado, liderazgo y visión como presidente merecían un segundo mandato. Pero que nada debe impedir la salvación de la democracia, ni siquiera la misión personal. Y asegurando que su labor como presidente continuará durante los próximos seis meses. Al finalizar su discurso, Biden recibió una ovación de parte de decenas de trabajadores de la Casa Blanca. Pero creo que él debió haberse retirado de la contienda mucho antes para poderle dar a la gente, a los estadounidenses que apoyen el partido demócrata, ese derecho de votar por quien ellos querían. Yo respeto que él sea el presidente de Estados Unidos, pero desafortunadamente no ha hecho absolutamente nada por nosotros, especialmente por nuestra comunidad. Ha destruido nuestra economía, no hay ley y orden en la frontera. Aunque algunos lo critican, otros aplauden lo que consideran importantes logros. Vimos a un Joe Biden decente, vimos a un Joe Biden honorable. Para mí, 15 millones de trabajos creados, eso es progreso. La inflación de 9% a 3% es progreso. La gasolina de 5 dólares a 3 dólares es progreso. Frente a la frontera, hemos visto que estamos viendo los números más bajos. Pero entre las acciones más esperadas, la del expresidente Donald Trump. En su red, Truth Social, dijo que el discurso de Biden casi no se entendía y que fue malo. Su campaña compartió fotos de él escuchándolo desde su avión, minutos después de finalizar un mítin en Carolina del Norte donde atacó duramente a Harris. Kamala, estás tirado. Hoy, mientras continúa haciendo campaña, el expresidente además compartió la portada de su nuevo libro, Save America, con la icónica foto tomada tras el intento de asesinato en su contra. Sin duda ha sido un día de muchas noticias políticas. Octavio, cabe mencionar que justamente hoy se espera también el respaldo del expresidente Barack Obama a la vicepresidenta Kamala Harris, uno de los más esperados del partido. Y bueno, por otro lado, también es importante mencionar que en las últimas horas hemos visto duras críticas de parte de J.D. Vance, el número 2 de Trump contra Harris, entre ellos reproches a su labor en la frontera. Gracias. 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 Gracias.